Voy a salir a caminar, voy a salir a caminar, al chamo de la barranca, al chamo de la barranca, voy a salir a caminar. El próximo sábado 7 de septiembre se realizará en Pánuco el Festival Nacional del Guapango. Se contempla la asistencia de artistas y promotores culturales de varias entidades federativas. En rueda de prensa, el alcalde Fernando Molina Hernández, acompañado de miembros del Cabildo y funcionarios, dio a conocer que se contará con diversos atractivos culturales. Invitó también a las parejas y grupos que han resultado campeones en torneos anteriores para dar realce al evento y que participen en una dinámica especial que será del agrado de los asistentes. Molina Hernández señaló también que como parte de las actividades será develada una estatua elaborada por la arquitecta Edith Berlín, una escultora jalapeña de reconocido prestigio nacional e internacional, cuyo trabajo es posible observarlo en diversos municipios de Veracruz e incluso en la capital del país. Tenemos muestra gastronómica, en fin, muchas actividades, vamos a tener también talleres, artesanales y en esta segunda celebración queremos que quede plasmado como un símbolo, como un legado cultural, como algo muy representativo de aquí de Pánuco, una obra que quede ahí para la posteridad o que quede para que muchas generaciones del futuro se identifiquen más, se sientan orgullosos de Pánuco, de la gente que le ha dado renombre a nivel nacional e internacional, sobre todo a este legado cultural, a este gusto por la música y por todo lo que representa, por todo lo que engloba el huapango huasteco. Es importante mencionar que estarán presentes tríos de huapangueros procedentes de diversos estados. Cabe destacar que se promocionarán los servicios y la infraestructura hotelera de que se dispone en Pánuco. Los días que vengan y se registren con nosotros aquí, con su reconocimiento, con su premio, pues queremos tener una actividad específica muy particular que organicemos, como la fiesta de los campeones, que aquí en Pánuco, en la cuna del huapango, sientan y se nutran de nuestra música, de nuestros robadores que aquí tenemos. Noticieros, canal 26.